Bienvenidos a la Catedral del Ciclocross, bienvenidos a Igorre, escenario el pasado 6 de diciembre, domingo, de la 39 edición de esta emblemática prueba. Una prueba que guarda siempre en el calendario nacional e internacional, un sitio reservado, un sitio especial, puesto que aquí se han dado cita los mejores especialistas del ámbito internacional y nacional. Este año, séptima prueba y penúltima prueba puntual de la Copa de España de Ciclocross, y en esta prueba se dieron cita los mejores especialistas del ámbito nacional, los líderes de la Copa de España y también otros ciclistas que han estado inmersos en el calendario internacional, como el propio Javier Ruiz de la Rínega, al que vemos en imágenes, el ciclista de Amézaga de Zuya o el propio Ismael Esteban. En definitiva, la Creme de la Creme, los mejores ciclistas nacionales, se dieron cita en esta 39 edición del Ciclocross de Igorre. Aquí vemos en la línea de salida los protagonistas, un total de 68 ciclistas participaron en la prueba Élite y Sub-23, y previamente a la salida se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Javier Urrutico Echea, miembro de la Ratiaco, ciclista del Cartea, organizador de la prueba, fallecido recientemente. Ahí está ese minuto de silencio concluido con un emotivo aplauso, y la salida de esta 39 edición del Ciclocross de Igorre. Como siempre, rapidísimos todos, en busca de una buena colocación. Ahí están esos primeros metros de asfalto, y ahí vemos ese sprint precisamente de Kevin Suárez, ataviado con el mayor de campeón de España, Sub-23, en esas posiciones de vanguardia. Ahí están las primeras imágenes, la primera selección en un circuito, esta vez sin barro. Se hace extraño ver a Igorre sin barro, pero las condiciones climatológicas esta vez han sido secas, y vemos que el circuito se encontraba en perfecto estado. El terreno duro, y en este caso muy poco barro para los ciclistas, lo que no significa que la prueba fuera ni mucho menos menos exigente. En los primeros compases de la prueba, ahí está el cambio de ritmo de Felipe Orts, el valenciano, ganador de tres pruebas de la presente edición de la Copa de España, ganador de las tres últimas precisamente en el Orrio, en los franqueses, y también en Alcobendas, intentando poner orden, intentando hacer la primera selección en estos primeros compases de la prueba, detrás suyo en persecución. Vemos a Ismael Esteban, a Kevin Suárez y a dos grandes veteranos, al propio Aitor Hernández y a Javier Ruiz de la Rinaga. Ahí vemos algún contratiempo de algunos de los ciclistas en este exigente circuito. Un circuito compuesto por 2,7 kilómetros, un circuito clásico, a pesar de que la organización ha cambiado este año 50 metros, un circuito con 2,4 kilómetros de tierra y 310 metros nada más de asfalto. Un circuito técnico, un circuito con un desnivel desde el punto más alto hasta el más bajo de 30 metros. Un circuito muy selectivo, con muchas subidas y bajadas y también con una parte muy técnica, donde los especialistas tienen también espacio para lucirse. Ahí estamos viendo precisamente a Felipe Orts, seguido de Kevin Suárez, entrando en ese rapidísimo descenso, donde los ciclistas pueden llegar a alcanzar los 45 kilómetros por hora. Los favoritos que no estaban dejando ni mucho menos lugar a la sorpresa, Felipe Orts, marcando un ritmo intensísimo desde inicio, seguido por Kevin Suárez y atrás se formaba un terceto, en el que tirados por Ismael Esteban estaban el propio Aitor Hernández y también Javier Ruiz de la Rinaga. Por lo tanto, los cinco magníficos, como decíamos, que cumpliendo todos los pronósticos, luchaban por la victoria en esta 39 edición del ciclocross de Igorre. Una lucha sin cuartel, igualadísima. Ahí estamos viendo las primeras vueltas, vueltas que en este caso eran muy rápidas, cercanas a los tres minutos y medio. Nada que ver, desde luego, con el espectáculo que vimos el año pasado. Absolutamente, el circuito estaba absolutamente embarrado y las vueltas se nos iban casi hasta los seis minutos. Condiciones muy diferentes, pero protagonistas parecidos. Los más fuertes, Felipe Ors, con unos metros de ventaja insistente. El joven valenciano, solamente con 20 años y, como digo, triple ganador de tres pruebas de la Copa de España, está siendo la gran revelación de la presente temporada. Ha hecho historia, puesto que nunca un sub-23 había conseguido la victoria absoluta en una prueba de la Copa de España. Le está discutiendo la hegemonía a este hombre, a ese mayot amarillo, Aitor Hernández, que el año pasado dominó de cabo a rabo esta Copa de España. Y, desde luego, este año, bueno, pues ha tenido una joven pramesa que se le está subiendo a las barbas. Ahí vemos al ciclista de Hermo apretando los dientes. Sabe que no puede conceder ni un solo metro de ventaja al valenciano. A Felipe Ors, que marcha decidido con unos metros de ventaja. Ahora, sobre un terceto, Aitor Hernández, Kevin Suárez y Javi Ruiz de la Rínaga. El Alavés, que apenas ha disputado un par de pruebas este año en la Copa de España, ha estado inmerso en el calendario internacional, aunque, bueno, pues ya le hemos visto brillar, sin ir más lejos, esta temporada, a pesar de que no fuese prueba de la Copa de España, en Berriz. Una magnífica victoria que demuestra que, a pesar de su veteranía, a pesar de sus 36 años, sigue siendo una auténtica referencia. Bueno, pues ahí vemos a Kevin Suárez en problemas en ese rapidísimo descenso. Había que arriesgar porque Felipe Ors estaba tensando la cuerda de manera intensa. Ahí vemos al valenciano ahora siendo neutralizado por Javier Ruiz de la Rínaga y Kevin Suárez, el propio Aitor Hernández IV, sin perder comba de ese trío cabecero. La carrera que marchaba rapidísima, como decíamos este año, por primera vez en los últimos 16 años en Igorre no hemos tenido barro, pero, desde luego, el espectáculo que ofrecieron estos hombres fue digno de esta grandísima prueba del ciclocross nacional. Un pequeño respiro con Javier Ruiz de la Rínaga en cabeza e Ismael Esteban en el horizonte sin querer perder comba con este cuarteto, con este póker cabecero, encabezado en estos momentos por Javier Ruiz de la Rínaga. Los cinco, por primera vez en batalla, después de más de un mes de ausencia, no se veían las caras desde el pasado 1 de noviembre, entonces se enfrentaron en Musquiz con victoria para Aitor Hernández, el corredor de especial y Zed Ermoa, que es el líder, además, de la Copa de España. Eso sí, empatado a 111 puntos con Felipe Ors. Felipe Ors en categoría sub-23, tiene prácticamente sentenciado ese título de la Copa de España y más bien encarrilado, puede sentenciarlo, de hecho, en Igorre lo tiene también en categoría élite Aitor Hernández. Ahí está Javier Ruiz de la Rínaga, que no quiere que la marcha pare. En su estela vemos a Felipe Ors, Aitor Hernández, con cara de sufrimiento, apretando los dientes y aquí Kevin Suárez, que tampoco pierde de vista al corredor a la vez de Amézaga de Zuya. Javier Ruiz de la Rínaga, dominador del panorama del ciclocross nacional durante mucho tiempo. En los dos últimos años Aitor Hernández ha impuesto una hegemonía indiscutible, pero como decíamos, esta temporada los jóvenes vienen pegando fuerte, sobre todo Felipe Ors y también en una menor medida Kevin Suárez, que tal vez no ha encontrado las mejores de sus sensaciones, las sensaciones que él esperaba por contratiempos físicos, por contratiempos musculares. No ha podido brillar el corredor corraliego de Cantabria, a pesar de que tiene de lograr la victoria ante sus paisanos en los corrales de Buelna. Por lo tanto, las espadas en todo alto. Ahí vemos a Ismael Esteban, que ha neutralizado a los cuatro primeros. Kevin Suárez ahora con unos metros de ventaja y por detrás, como decíamos, Ismael Esteban, el corredor cántabro, el veterano corredor de Torre la Vega, que regulando, haciendo una carrera de menos a más, se ha metido de lleno, inmerso en esa lucha por la victoria. Es Kevin Suárez ahora, quien mantiene unos metros de ventaja, unos metros que parece empiezan a incrementarse por detrás. Aitor Hernández intenta reaccionar. Ahí está el corredor del especialista de termo. Se lleva a rueda a Ismael Esteban, Javier Ruiz de la Rínaga y también a Felipe Ors. Vamos rapidísimo, raudo, ligerísimo. Estamos viendo de piernas a Kevin Suárez, el corredor cántabro de solamente 21 años, el corredor del Bioracer, que sin lugar a dudas es el presente y futuro ya del ciclocross nacional. Ahí están esas duras imágenes, esas duras rampas, también algún enganchón. Hombres importantes en esta Copa de España, como han sido Josep Betal, Oscar Pujol, Íñigo Gómez, han quedado a la primera de cambio, fuera de la lucha. Y es que ya ven el ritmo que está imponiendo Kevin Suárez. Los favoritos están ofreciendo en el día de hoy la mejor de sus versiones. Y esto ha hecho una selección terrible, donde los que hasta ahora han sido protagonistas también en esta Copa de España, ni siquiera han podido, bueno, pues pelear en las primeras vueltas con estos cinco ases, estos cinco hombres que siguen peleando, aunque ahora con unos metros de ventaja para Kevin Suárez. Ahí le pueden ver, una ventaja ya importante, cercana a los 20 segundos, y ojo con el cántabro que marcha decidísimo hacia la victoria. Ahí está ese rápido tramo. Kevin Suárez con unos metros de ventaja. Y bueno, pues los rivales que habían dejado en otros casos toda la responsabilidad de la persecución, Aitor Hernández, esta vez parece que están dispuestos a colaborar con el de Hermoa. Y es que parece que él solo, Aitor Hernández, no está dispuesto a encabezar esa persecución de Kevin Suárez, al que estamos viendo con las mejores piernas de la temporada, en estas durísimas rampas de Igorre. Como decíamos, sin barro, pero desde luego el espectáculo que están ofreciendo estos cinco hombres está siendo soberbio, mayúsculo. En esas rampas donde durante años hemos visto brillar a los mejores hombres del panorama mundial, los Svennis y compañía, que durante 2005 y 2011, cuando Igorre fue Copa del Mundo, estuvieron peleando. En esta 39 edición no están presentes, pero desde luego tenemos a la creme de la creme, a los mejores representantes del panorama nacional. Kevin Suárez todavía con unos metros de ventaja y ojo con el cántabro, que va a ser firme candidato a hacerse con la victoria. Ahí está ese tramo de bajada. Como decíamos, incluso pueden llegar a alcanzar los ciclistas los 45 kilómetros por hora. Y atención, porque reacciona Felipe Ors. Parece que el valenciano no estaba conforme con el ritmo que estaba imponiendo ese terceto perseguidor. Y Felipe Ors, que se marcha decididísimo en busca del hombre que lidera la carrera, que no es otro que el cántabro, Kevin Suárez. Ahí está Felipe Ors. Por detrás la persecución se quedan solos Aitor Hernández y Javier Ruiz de la Rínega. Parece que los jóvenes van decididos a subirse a las barbas a los veteranos. Ahí está Kevin Suárez, que no mira hacia atrás. Todavía no siente en el cogote el aliento de Felipe Ors, pero vamos como el valenciano está poco a poco recortando esa desventaja. También Ismael Esteban no está lejos y desde luego no queda nada decidido para estas últimas vueltas, para estos últimos virajes en Igorre. En la catedral, que hoy desde luego está haciendo honor a su nombre y está demostrando el por qué se trata de la prueba con mayor reconocimiento en el panorama nacional. Desde luego que hoy están honrando a toda la historia de la prueba, a esos casi 40 años de historia, estos cinco ciclistas. Por cierto, que el año que viene va a ser el 40 aniversario de este ciclocorros de Igorre, casi nada. Y bueno, pues parece que la organización tiene intención de hacer algo grande, de hacer algo especial, porque lo cierto es que no todos los años se cumplen 40 años. Bueno, pues ahí estaba ese ataque de Kevin Suárez, que era alcanzado por Felipe Ors y cada vez más cerca también ese trío perseguidor. Ahí está el valenciano, que ha dado caza a Kevin Suárez. Un Felipe Ors que no se quede ahí, parece que quiere seguir con esa marcha, con esa escapada, aunque evidentemente el tener a Kevin Suárez a su rueda, a su vera, va desde luego a hacer pensárselo dos veces a Kevin Suárez, puesto que no va a querer llevarse a un rival tan peligroso a su rueda. Vemos que también reacciona el campeón de la Copa de España, el campeón también de España el pasado año en Gijón, Aitor Hernández, que es cuarto, y aquí Javi Ruiz de la Rínega, que tras superar unos problemas de garganta que le dejaron fuera hace un par de semanas en Lezama, parece absolutamente recuperado y en el mejor estado físico. Bueno, pues tenemos reagrupamiento en cabeza, parecía que esa distancia, esa ventaja que había adquirido Kevin Suárez iba a resultar definitiva, pero finalmente, gracias a un gran esfuerzo, estamos viendo la cara de agotamiento de Aitor Hernández, tenemos reagrupamiento en cabeza con los cuatro hombres más fuertes. Ahora es Javi Ruiz de la Rínega al frente, con Felipe Orch, con Aitor Hernández y también con Kevin Suárez. Últimos compases de este ciclocross de Igor y todavía nada decidido. Hoy desde luego estamos viendo una carrera emocionantísima y en la última vuelta se va a tener que decidir todo. Nos tenía acostumbrados Aitor Hernández a atacar desde inicio, a hacer una selección desde la primera vuelta, pero hoy desde luego el de Hermoa, dada la igualdad de fuerzas, no ha podido hacer esa carrera en solitario a la que nos tiene acostumbrados. Ahí está ese rapidísimo descenso, aproximadamente la velocidad media de cada vuelta está siendo de casi 31 kilómetros por hora, por lo tanto ya ven que el circuito está rapidísimo y que los ciclistas desde luego no tienen ni un solo instante para tomarse un respiro. Ahí está Felipe Orch que lo sigue intentando, desde luego que no será por la valentía, el valenciano sigue atacando. Ahí está ese repecho característico en el barrio de Olavarri, ese repecho que cada año nos deja imágenes incomparables que nos traen a la memoria esas victorias del caníbal Sven Nys, desde McStivar, Kevin Powells y el Salbert, algunas de las estrellas del panorama internacional que otrora dieron relumbrón y brillo a esta prueba. Ahí vemos a Aitor Hernández que parece que pasa a la acción, parece que el gran favorito al triunfo, ganador de las tres últimas ediciones aquí en Igorre, no quiere sorpresas, llega también por detrás Ismael Esteban que no se descuelga, una auténtica ventosa, una auténtica lapa el corredor de Torre la Vega. Por cierto que esta localidad Cantabra va a ser el fin de semana del 9 y del 10 de enero la sede, el escenario de los campeonatos de España. Y estamos inmersos ya en el momento clave de la carrera y está Kevin Suárez apretando los dientes y Aitor Hernández que no quiere perder comba, algo que parece empieza a hacer Javier Ruiz de la Rínaga, parece que la fatiga empieza a hacer mella en el corredor a la vez, miran hacia atrás, estamos ya en los compases finales, última vuelta, último paso por esa parte selectiva del circuito y Aitor Hernández que ataca, el gran favorito que ha decidido mover ficha, aquí está el de Hermua, seguido de Ismael Esteban, Felipe Ors y también en cuarta posición bien colocado Kevin Suárez, tampoco pierde comba, Javier Ruiz de la Rínaga en quinta posición, inicia en el descenso, ahí está ese ataque fortísimo que ha seleccionado todavía más la carrera de Aitor Hernández que conoce el circuito de Udorre a las mil maravillas, no obstante, ha ganado las tres ediciones, las tres últimas ediciones de la carrera desde que esta no es Copa del Mundo. Bien, pues la selección de Aitor Hernández ha hecho ya mella y solo Kevin Suárez es capaz de aguantar su rueda. Atención a Kevin Suárez y a Aitor Hernández que se van a jugar la carrera, ahí está el ataque del cántabro que pasa a la cabeza el campeón, sub-23 alza los brazos, victoria para Kevin Suárez por delante de Aitor Hernández que es segundo al mismo tiempo y completa el podio Ismael Esteban, el cántabro, tercero a seis segundos. Y ahí está la victoria de Kevin Suárez con Aitor Hernández segundo y completando el podio a seis segundos Ismael Esteban. En categoría femenina la victoria para Ida Anuño intratable esta temporada 2015, los vencedores en categoría máster Raúl Ballester, Pablo Gómez, José Lorenzo Esteban y Borja Vergareche, los juniors que también tuvieron su protagonismo en Igorre con victorias para Joaquín Alverdi e Irene Trabazo y por último en categoría cadete Gonzalo Inguanzo y Sayo Agil se impusieron. Sí, la verdad que bueno al final pude conseguir la victoria es como dices de una carrera no es lo normal, igual aquí estamos acostumbrados más a que se vaya a un corredor y cada otra la carrera solo y yo creo que esto es lo que le gusta al público es disfrutar, que haya emoción y mira, al final he tenido ahí he sacado las fuerzas un poco donde no las había y he podido llevarme la victoria. Sí, yo creo para mí es hasta ahora la victoria más importante. Ganar en Igorre es ganar en Igorre, vale que no es la culpa del mundo como era antes pero bueno, al final Igorre sea el nivel que tenga es la carrera más importante. Dicen que esa es la catedral del Circo Gros y no les falta razón, entonces para mí es una de mis vistas más importantes. No, bien, al final es una carrera en la que todavía sigue faltando del barro para ser diciembre y bueno, es una carrera muy muy disputada entre los cinco que hemos estado ahí y al final he probado yo arrancar la última vuelta cuando parecía que me he ido me ha pillado los últimos metros Kevin Suárez y me ha ganado en el sprint. Sí, en Valencia he ganado en los últimos tres años y bueno, el objetivo es revalidar el título y así ya ganar la Copa España también. Y esa es la última imagen que nos deja esa 39 edición del Ciclocross de Igorre. Kevin Suárez con la chapela y el resto de ganadores del día en la catedral. Nada más, agur.